¿Qué es la obra de Pinta San Luis? Los vecinos también estuvieron colaborando e hicieron esto, que solamente pasa en San Luis, se intervinieron más de 670 viviendas, todos los monoblocks del barrio, los negocios hicieron no solamente la parte de pintura, sino la parte de arte, vos vas a recorrer el barrio ahora y realmente que pasa la gente, mira, se saca fotos en la verdulería, porque hay intervenciones artísticas de la verdulería, de las carneserías, de los kioscos, de los taxistas, así que realmente como levantó el barrio, no solamente la parte artística, sino también obviamente que es pintura que es anti-hongos, que es una pintura que ayuda a mantener y alargar la vida útil obviamente de estos edificios, el tema de humedades, etc. Así que contentos, muy contentos por todo este trabajo en equipo y felicitaciones a todos los que participaron. ¿Qué presupuesto que se invirtió en esta obra? Esta obra tuvo una intervención de cerca de 2 millones de pesos aproximadamente, únicamente en lo que tiene que ver con pintura. Después fue todo con mano de obra de inclusión, mano de obra del ente de control de rutas, de la gente de parques, del Pinta San Luis obviamente, así que realmente vemos una inversión importante, pero vemos un trabajo en equipo mucho más importante que eso es lo que realmente muestra que se pueden hacer estas cosas. ¿La idea es replicar estas obras en diferentes barrios? Sí, tenemos entendido que la idea es replicarlo. Tamayo también tiene una intención importante en San Luis Capital de este tipo de intervenciones, así que eso es lo que me estaba planteando él también, de continuarlo y no solamente desde la provincia, sino también lo había anotado como algo importante para el futuro, para la ciudad. Estas intervenciones levantan la calidad de vida, hace que la gente no pase tan rápido, pasen, queden y los que viven realmente es lo que vemos. No hay ninguna sola pared rayada, ninguna pared grafitada, así que estamos realmente muy contentos. Ministro, ¿cuánto tiempo llevaron los trabajos acá? Es un trabajo aproximadamente cerca de 4 meses, 4 meses y medio fue el trabajo desde que se inició, hasta ahora que se terminó esta primera etapa, que es la parte más importante de todas. Gracias por ver el video.